¡Ah! ¡Hoy me desperté muy tempranito! ¡Aww! ¡Tengo un poco de hambre! ¡Tengo que despertar a mami y a papi! ¡Me dijeron que hoy podemos ir al parque! ¡Woo-woo! ¡Aww! ¡Mi hermanita sigue durmiendo! ¡Pobre Molly! ¡Es muy dormilona! Bueno, creo que aún es muy temprano porque el sol apenas ha salido. Igual voy a despertar a mamá y papá porque tengo hambre. Pero voy a traer a mi muñequita conmigo. ¡Vamos! ¡Mamá y papá están durmiendo como dos angelitos! ¡Ah! ¡No puedo subir a su cama! ¡Es muy alta! ¡Ah! Ok. ¡Hello! ¡Buenos días mamá! ¡Papá! ¡Despierten! ¡Tengo hambre! ¡Quiero ir al parque! ¡Quiero jugar! ¡Despierten! ¡Mami! ¡Papi! ¡Buenos días! ¡Hello! ¡Buenos días Annie! ¡Buenos días pequeña! ¡Esa despierta muy temprano! ¡Sí! ¡Es que tenía hambre! ¡Vamos a preparar desayuno! ¡Pero antes me dan cariñitos porque mi hermanita sigue durmiendo! ¡Por supuesto! ¿Dormiste bien? ¡Sí! ¡Soñé con los angelitos y con un helado gigante! ¡Voy a ver si tu hermanita se despertó! ¡Tengo que hacer chiqui! ¡Vamos a estirarnos un poquito! ¡Oh! ¡Y a ponerme mi bata! ¡Oh! ¡Creo que tu hermanita ya se despertó! ¡Tengo que revisar muchos de mis correos electrónicos! ¡Pero lo haré luego! ¡Mis pantuflas! ¡Aquí están! ¡Perfecto! ¡Lávate bien las manos con jabón! ¿Ok? ¡Sí mami! ¡Listo! ¡Buenos días Molly! ¡Oh! ¡No llores! ¡Oh! ¡No te puedes trepar en la cuna! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tranquila! ¡Cómo está la bebé más pequeña de la familia! ¡Oh! ¡Ya sé por qué lloras! ¡Hay que cambiarte el pañal! ¡Pufi! ¡Felizmente acá tengo pañales y pañitos! ¡Vamos a sentarte aquí! ¿Y qué te parece este pañal rosa? ¡Con razón estabas llorando pequeña! ¡Uf! ¡Yuck! ¡Puf! ¡Muy bien! Creo que te queda un poco grande pero no importa ¿Qué te parece si vamos a tomar desayuno? ¡Ani! ¿Quieres pancakes como tu papá? ¿Puedo comer waffles mami? ¿Los que vienen en la cajita que están congelados? ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡Buenos días! ¡Llegó la bebé Molly! ¡Buenos días Molly! ¡Buenos días bebé! Si quieres yo le doy la botella Aquí está ¡Gracias! Molly terminó su botella La voy a echar en su Jungle Gym Un juguito fresco Y vamos a poner unas cuantas tostadas en la tostadora ¡Gracias por los waffles mami! ¿Usaron tus waffles? Están súper deliciosos ¡Yum! ¿Los planes tienen para hoy? Bueno, como hoy voy a trabajar de la casa voy a llevarlas al parque ¡Sí! ¡Estoy súper emocionada! ¡Perfecto! Bueno, me tengo que cambiar para irme a la estación de bomberos Dejaré mis platos y voy a lavarlos rapidito A ayudar en casa Bueno, ya estoy listo Espero que tengan un día divertido Papi, tu sombrero Ya olvidaste tu sombrero ¡Oh, sí! Yo te lo doy espera Aquí tienes ¡Gracias! Eres mi héroe, papi ¡Ten un gran día! Igual ustedes Las veo más tarde ¡Adiós! Ani, ¿puedes jugar con tu hermanita mientras que yo limpio un poco? ¡Claro, mami! Molly, ¿puedes decir gato? ¿Puedes decir manzana? ¡Qué dulce! Vamos a sacar la ropa de Molly que está en la secadora ¡Perfecto! Y ahora a vestirla ¿Qué vestido se puede poner Molly? Quiero que se ponga el de florecitas morado Es muy lindo Tienes razón Ya me voy a cambiar sola porque soy una niña grande y ya regreso ¡Oh, Molly! Te quedó perfecto de este vestido Ahora a cepillarnos los dientes y a peinarnos Muy bien, Ani Ahora yo te ayudo ¡Abre bien la boquita! Muy bien Ahora te puedes enjuagar Vamos a peinarte Y ahora es mi turno ¡Oh, creo que Molly quiere que la cargue! Ya, Molly ¿Me ayudas a ver qué me voy a poner? Creo que un vestido ¡Este es perfecto! ¡Listo! Ahora podemos ir al parque ¡Yay! ¡Qué suerte! No hay nadie en el parque Así voy a poder subirme al columpio Sí, vamos ¡Perfecto! También tiene un columpio para tu hermanita ¡Yay! ¡Woohoo! Mami, mami ¿Nos puedes empujar? Por favor Sí, claro ¡Woohoo! ¡Qué día más divertido! ¡Woohoo! 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 Te quedó muy bonito ¿Cuándo llegan mis amigos? ¡Woohoo! 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 está un poco fría. Ay, qué relajo. ¿Cómo llegan mis amigos? Mira, ahí veo a tu amiguita, Punk Boy. Oh, qué divertido. Ya quiero ir a nadar. Y les voy a enseñar cómo surfeo. Ok. Vamos. Hola, Punk Boy, llegaste. Hola, ¿el agua está fría o qué? Un poco, pero luego te acostumbras. Ok, voy a probarlo. Uy, espero que no esté muy fría. Wow. Está helada el agua. Te acostumbrarás. Hola, qué gusto en verlos. Bienvenidos. Guau, sabes nadar muy bien. Es que yo tomo clases de natación. Uy, ay, uy. Creo que no fue buena idea tomar tanto yogur antes de venir a la playa. Traje mi tabla de surf. Ve un pez. Ve un pez. Ve un pez. Yo también me voy a meter al agua. Sí, mamá. Está refrescante. Y muy relajante. Ok. Ay, qué frío. Punk Boy, estás nadando muy, muy bien. Gracias, mamá. Mírenme cómo hago surf. Wow. Ok. Qué vergüenza. Hola a todos. Hola. Estamos un poco tarde. Una, dos y tres. Oh, qué divertido. Vengan acá. Les enseño algo. Miren cómo cae el agua. Wow. Me gustan tus gafas de nadar, Punk Boy. Gracias. Mi hermanita está estrenando el nuevo flotador. Bueno, pues mi hermanito no necesita flotador. Él ya sabe nadar. No fastidies, Punk Boy. Y miren, encontré una pequeña tortuga. Está súper adorable. Oh, está súper tierna. Oh. Ya regreso. Voy al carro a recoger las toallas. No te preocupes. Yo me quedo con las niñas. Oh, no. Tengo agua en los oídos. Oh, sí. Eso es lo peor. Wow. Wow. ¿Vieron eso? No. ¿Qué? Creo que vi a Nemo. Al pez Nemo. No lo creo. Claro que sí. Está por allá. ¡Ah! ¡Ya lo veo! ¡Qué divertido! ¡Regresa, Nemo! ¡Ay, no! ¡Está aquí mi flotador! ¡Ay, no! ¡Ven la cosita! Ven acá. Quiero jugar. Cielo, deja el pezocito solo, por favor. Ok, mami. ¡Ah! ¡Oh, no! Estoy tan molesto contigo, Annie. A veces deseo que no seas mi hermana. Todos están molestos conmigo. Es mejor que me vaya y me vaya de la casa. No encuentro a Annie por ningún lado. ¿Qué? ¡Estamos tan preocupados por ella! ¡Estás viendo los juguetes de Titi! ¡Mamá! ¡Ya llegué! ¡Hola, Carl! Estoy en la cocina. ¿Cómo está la mejor mamá del mundo mundial? Estoy muy bien. Ah, ¿qué quieres, Carl? ¿Por qué dices eso, mamá? ¿Acaso no puedo expresar que yo pienso que eres la mejor mamá del mundo? ¿Qué quieres? Ok, mamá, por favor. Quiero que me compres AirPods. Esos audífonos de Apple. ¿AirPods? ¿Esos audífonos inalámbricos? ¿Es lo que quieres? Sí, mamá, por favor. Todos los niños de mi clase lo tienen y se ven súper divertidos porque puedes escuchar música mientras que corres. Entiendo, pero esos son muy caros. A lo mejor lo puedes poner en tu lista para Navidad. Pero Navidad todavía falta mucho para Navidad. ¡Mamá! Lo siento, Carl. Voy a revisar mi alcancía. A lo mejor tengo un poco de dinero ahorrado. Mamá, no sé qué son AirPods, pero yo también quiero. Igual que Carl. ¡Por favor! Y también, Bebel también quiere un par de esos. Ah, ni ni siquiera sabes qué son esos. Siquiera tengo suficiente dinero para comprar el manual de los AirPods. ¿Qué voy a hacer? Carl, yo vi una vez en un video que el niño quería comprarse algo y no tenía dinero. Así que trabajó, hizo como ayudó a la gente y le dieron dinero y compró lo que quería. ¡Qué idea, Annie! Puedo hacer unos cuantos trabajos aquí en la comunidad y ganar un poco de dinero, juntarlo y comprarme mis propios AirPods con mi propio dinero. ¡Eres una genia, hermana! Me parece una gran idea, Carl. Así vas a ganar tu propio dinero y vas a apreciar esos AirPods muchísimo más. Puedes ir a la biblioteca. Tienen anuncios de trabajos para chicos y para jóvenes. ¡Gracias, mamá! ¡Voy para allá ahora mismo! ¿Qué? Aquí debe ser el primer trabajo. ¿Dónde está el chico que trabaja aquí? ¡Hola, Carl! ¡Hola! Gracias por venir. Tenemos mucho trabajo que hacer hoy. ¡Claro! Por favor, quiero que lleves a caminar a Gloria y también a Taffy y a recoger popó de los perros. ¿Popó? Ok. Y luego puedes repartir las galletas de perro. Ok, claro. Empezaré con Gloria. Y lleva a su cachorro. Son inseparables. Ah, claro. Ven acá, cachorrito. Ven con tu mamá. ¡Gloria! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Cuidado! Ok, Taffy, es tu turno. Acá tengo tu correa. Vamos a pasear. ¡Ew! Genial. A limpiar el popó. ¿Dónde está ahora el recogedor? Listo. ¿Pero cómo así? ¡Ugh! ¡Qué cosa! Pero así es. Cuando uno tiene mascotas, hay que cuidarles y limpiarles el popó. Ok. A botar a la basura. Ahora puedo darle las galletas a los perros. Aquí están. Vengan a coger su treat. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No! ¡Ah! ¡Tengo galletas para todos! ¡Esperen! ¡Déjenme ir! Creo que le caes muy bien a las mascotas. Demasiado bien. Bueno, creo que ya terminé, señor. ¿Algo más? Eso es todo. Gran trabajo hoy, Carl. Aquí tienes. ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡Woohoo! ¡Hola, abue! ¡Hola, Carl! ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por dejar que te ayude con tu césped y pintando tu reja. Claro que sí. Sé que estás buscando dinero. Sí. Un poco. Quiero comprarme AirPods. No sé qué son esos. No te preocupes, abuela. Empezaré ahora mismo. A cortar el césped. ¡Oh! ¡Ya casi termino de pintar! Carl, te traje algo de comer, cielo. Una barrita de granola y una botella de agua. De seguro que estás con hambre y sed. Has trabajado muy, pero muy duro. ¡Oh! ¡Wow! Todo quedó perfecto, Carl. Gracias, abue. Quedó muy bien, ¿verdad? Sí. Aquí tienes una barrita de granola para que comas y un poco de agua. Gracias. Y tu dinero. ¡Wow! ¡Awe! ¡Gracias! Te lo mereces, Carl. Espero que te compres tus AirPods pronto. Hola, Carl. Señora Johnson, gracias por dejar que venga a ayudarte. Por supuesto. Sabes qué tienes que hacer, ¿verdad? Sí. Gracias. Gracias. Ya casi termino. Solo un poco más de agua en estas plantas. Muchas gracias, Carl. Te lo mereces. Gracias, señora Johnson. Puedes venir el próximo fin de semana si quieres seguir ayudándome. Claro que sí. Me divertí mucho en tu granja. ¡Adiós! Ahí llegamos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estamos aquí! Y me compré mis AirPods. Adoro mis AirPods. Tengo que cargarlos, pero me los quiero probar rapidito. ¡Qué bueno, Carl! Estoy muy orgullosa de ti. De verdad que sí. No me gusta mucho esta compra, pero has trabajado muy duro para comprarlos. Ah, gracias. ¡Oh, wow! Son más cool de lo que pensaba. Puedo correr, montar mi bicicleta y no me tengo que preocupar que tenga alambres. ¡Woohoo! Esa es la mejor compra de mi vida. Pero tengo que cargarlos para que no se vayan a malograr. Así que me los voy a quitar. Carl, ¿me los puedo probar rapidito? Quiero ver si los voy a poner en mi lista de Navidad. Lo siento, Annie. Esto no es un juego ni para niños pequeños. Me costaron mucho. Tengo que cuidarlos. No es para jugar, ¿ok? No es justo. No es justo. Carl, Carl. Tenemos una emergencia. Una ardilla se metió a nuestra casa club y ha hecho un desastre adentro. Oh, no. No te preocupes, Lenny. Vamos a limpiar. ¡Ya regreso, mamá! ¿Te compraste los AirPods? ¡Ajá! Y son increíbles. ¡Vamos! ¡Ya regreso! Ahora que Carl se fue, no. Quiero ver si me quedan los AirPods porque yo también los quiero para Navidad. Pero son un poco grandes. Tengo que usar un espejo para poder ponerlos en mis orejas tan chiquitas. Ah, pues bien. Solamente los voy a ver cómo me quedan. Ay, no alcanzo. Me tengo que trepar aquí arriba para ver en el espejo. Son un poco grandes para mí. No llego a... ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh, no! Se me cayó un AirPod al toilet, al water. Al inodoro, ¿qué voy a hacer? ¡Oh, no, 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 no! Oh, están mojados. Me voy a meter en muchos problemas. Carl se va a molestar mucho conmigo. Ya regresé. Vamos a ver mis AirPods. Seguro que ya cargaron completamente. ¿Ah? ¿Por qué está mojado? ¿Qué? ¡Au! ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Sabes qué le pasaron a mis AirPods? No sé, cielo, Annie. ¿Sabes algo? No tengo la menor idea. Pero, Annie, tú eres la única que estaba aquí en la cocina con los AirPods. Ah, no tengo la menor idea para nada, Carl. A lo mejor fue Molly. ¿Cómo que fue Molly? Ni siquiera puede caminar. Claro que no fue ella. Solo es un bebé. Annie, cielo, ¿estás segura que no sabes qué pasó con los AirPods de Carl? Ok, fui yo. Lo siento, Carl. Fue un accidente. Solo me lo quise probar. Y se me cayeron al inodoro y se mojaron. Lo siento. Uh-oh. Sabía, lo sabía, lo sabía. Te lo dije, Annie. Que no tocaras mis AirPods. Tú sabes que he trabajado muy duro para conseguir el dinero para comprármelos. Y ahora tú has arruinado todo. Has arruinado todo. ¡Los has arruinado! Annie, hemos hablado sobre no tocar las cosas de tu hermano. Estás castigada. Por favor, anda a tu habitación. Buscaremos la manera de arreglarlos, Carl. No se pueden arreglar, mamá. Están ruined. Están con water damage. Están arruinados. Estoy tan molesto contigo, Annie. A veces deseo no tener una hermana pequeña como tú. Todos están molestos conmigo. Nadie me quiere. Todo el mundo piensa que arruiné todo. Mi codo me dijo que no quiere tener una hermana como yo. Creo que es mejor que me vaya. Me voy a la casa de la abuela y no regresaré nunca más. Voy a empacar mi mochila y me voy a la casa de árbol en la casa de abuela. Nadie me encontrará ahí nunca. Ya llegué. Felizmente la abuela vive al final de la calle. Pero tengo que esconder mi carrito, si no se van a dar cuenta que estoy aquí. Genial. Lo esconderé detrás de este árbol. Me quedaría a vivir en la casita de árbol. Sí, sí. Carl, por favor, llama a tu hermana para almorzar. Mamá, no encuentro a Annie por ningún lado. No es en su cuarto. Busqué por toda la casa. ¿Qué? ¡Llama a tu papá! Esta casita de árbol es muy cómoda. Felizmente traje a mi osito favorito y algo... una comidita. Pero estoy un poco cansada de todas estas emociones. Creo que voy a tomar una pequeña siesta. Buscado a Annie por todos lados. No está en mi casa. Hay que llamar a la policía. No, esperen. Tiene que estar aquí. Lo sé. Estoy muy preocupada por ella. Vamos a encontrarla. No te preocupes. Mamá, encontré su carro detrás de este árbol. Miren, miren. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo me quedé dormida? Es la voz de Carl. Déjame ver por aquí. ¡Oh, no! Todos están aquí buscándome. Voy a estar en muchos, pero muchos problemas. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Annie, sé que estás en la casa de árbol. Hola. Ay, Annie. ¿Estás bien? Estaba tan preocupada. Ay, Annie. Por favor, baja, hermanita. Mira, Annie. Sé que tenía derecho de estar molesto contigo, pero no debí reaccionar así. Sé que herí tus sentimientos cuando te dije que no te quería como hermanita. Lo siento, Carl. Nunca fue mi intención hacerte mal. Yo lo sé, Annie, pero no es excusa ni razón de que te vayas de la casa. Estábamos muy preocupados por ti. Algo muy mal ha podido pasarte. Lo sé. Nunca lo volveré a hacer en toda mi vida. Ven acá, hermano. Dame un abrazo. Todo ya pasó. Carl, ¿dónde quieres que ponga el lagarto? Ah, en la mesa de la sala, por favor, papá. Ahí está perfecto. Bienvenido a casa. Bueno, solo por los próximos días. A tu mamá no le va a gustar nada esto. Antes de ofrecerte a cuidar a la mascota de tu clase, nos hubieras preguntado antes. Lo siento, papá, pero cuando el profesor finalmente llamó mi nombre, me emocionó demasiado y no lo pensé bien. Y pues, aquí está nuestro pequeño lagarto de la clase. Solo es una semana. Le voy a poner Lenny de nombre. Bueno, solo es una semana. ¿Qué puede pasar? Eh, también me dieron este libro sobre cómo cuidar a Lenny. Toda la información sobre sus cuidados está aquí adentro. Vamos a ver. Ok. Qué ha de darle de comer. Cambiar el agua. Genial. Lo leeremos más tarde. Voy a hacer mi tarea, papá. A mi profe le encanta dejar tarea. Pero voy a comer unas papitas chips. ¡Mmm! Mis favoritas. ¡Ya llegamos! Papi, papi. Fui la mejor bailarina de ballet en toda la clase. Te ves adorable, pequeña. Y mira, llevé mi bolsito con mis zapatitos de ballet y también me puse mi tutú. No me veo súper tiana y adorable. Y eso no es todo. Aprendí cómo hacer esta vuelta. Y ya me olvidé de los otros pasos. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y me dieron este libro con stickers cada vez que vaya a clase. ¡Mira! Me dieron un sticker. Unos zapatitos azules. Veo que te divertiste muchísimo. Estoy muy contento. ¡Gracias, papá! Y mi hermanita durmió toda la clase. Es verdad. La bebé estaba súper cansada. Pero... ¿Ah? ¿Qué es eso? Ah, pues mamá, esta es Lenny, la mascota de mi clase. Y pues yo me ofrecí para cuidarlo esta semana. Cada semana es turno de otro estudiante. Pero no nos pediste permiso, Carl. ¿Una semana con ese lagarto? Eww, es feo. No es un juguete. Es una mascota de verdad, Annie. Igual es feo y no me gusta. No es para ti, pues. ¡Mamá! Me tritó. Cuidar de la mascota de tu clase es una responsabilidad muy grande. Lo sé y por eso me dieron este libro con toda la información de cómo cuidarlo. Es fácil. Vamos a refrescar tu memoria. ¿Te acuerdas de la pequeña tortuga que vimos en la tienda de mascotas que tanto querían? ¿Se acuerdan? No hables de eso, mamá. Por favor. Mamá, esto fue un accidente. Ustedes decidieron a dejarla libre en el patio y nunca la volvimos a ver. Perdieron a la pobre tortuga. El primer día que la compramos. Bueno, el lagarto ya está aquí y no hay nada que hacer. Igual sería nuestro turno cualquier otra semana. Tienes razón. Voy a empezar a preparar la cena. Por favor, hagan sus tareas. Escucharon a mamá. Hacer tareas. Ay, no quiero hacer tareas. Quiero seguir bailando. Bailé tú un poquitito más, papá. No te preocupes, Lenny. Te voy a cuidar súper bien. Vas a ver. Lo siento, lo siento, lo siento. Está bien, está bien. No le pasó nada. Lo siento, pequeño. Mejor quédate en tu cajita. Bueno, a preparar la cena. Primero me tengo que poner un mandí. No me quiero manchar mi vestido nuevo. Listo. Ahora necesitamos la olla para los fideos, los fideos de espagueti, salsa de tomate, una más y queso. Oh, y el pan. Empezaremos a sanguichar los fideos. La cena está lista. Ahora a servirle a Annie y al bebé. El plato favorito de Annie. Le ponemos un poco de fideos, un poco de brócoli. Y para el bebé, una papilla especial y un poco de plátano con rice cereal. Su favorito. A cenar todos, por favor. Me encantan los fideos. También cómete el brócoli. Oh, no vi que había brócoli. Qué delicioso. Disfruten. Y Carl, hoy te toca lavar los platos. No te olvides, ¿ok? Es su turno. Lo sé, papá. Mmm, qué rica la comida. Mmm, los fideos son mis favoritos. El brócoli no tanto. A ver, abre la boca, Molly. Ah, gran trabajo. Terminamos. Voy a darle un baño a Annie y a Molly. Carl, empieza a limpiar los platos. Ok, mamá. A limpiar los platos. Voy a leer el manual del lagarto. Voy a juntar los platos y los cubiertos. El plato de Annie. Y a ponerlos todos en el dishwasher. Felizmente tenemos lavadora de platos. Y no tengo que hacerlo a mano. La olla. Los platos. Los cubiertos. Oh. A ponerle el jabón. Y listo. Se lavarán todos solitos. Oh. A descansar un poco. El día siguiente. Hoy tuve un día muy divertido en la guardería. Vamos a decirle hola al lagarto. De Carl. Lenny. ¿Dónde está Lenny? Lenny. No lo veo, mamá. No veo a Lenny en su cajita. ¿Dónde está Lenny, mami? No lo veo. ¿Cómo que no lo ves? Está en su jaula lo vi en la mañana. No lo veo tampoco. No puede ser. ¿Se habrá escapado? Tenemos que buscarlo. No puede ser. Ahorita viene Carl de la escuela. Le dije que cuidaríamos el lagarto. Mientras que él estaba en la escuela. Oh, no. ¿Qué va a pasar? No puedo creerlo. Perdieron a Lenny. No voy a poder regresar a la escuela nunca. Toda mi clase me va a odiar. El profesor me va a dar un cero en la clase. Y voy a tener que irme a una nueva escuela. Es el peor día de mi vida, papá. No hay que perder más tiempo. A empezar a buscarlo. Tenemos que encontrar a Lenny el lagarto por algún lugar. Lenny, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondas? No está de por aquí. Tampoco debajo del sillón. Oh, Molly quiere ayudar. No está en la refrigeradora. Felizmente no está en la lavadora de platos. Y tampoco aquí. ¿Dónde estará ese lagarto? He quedado en todos los cuartos, en los baños. Y no veo a Lenny por ningún lado. Tampoco debajo del sillón. Ya llegué. Has llegado temprano, Carl. Sí, mi profesor me dejó salir temprano para ver a Lenny. Y también me dio estos gusanitos para que coma. ¿Dónde está? Tenemos que hablar. No, después de que le dé de comer, papá, un ratito. Es sobre Lenny, es importante. Carl. Carl, Lenny se escapó de su jaula. No, mentira. Aquí está, está atrás ahí de... Detrás de la plantita. Pero como es verde... Sé que fuera parte de la planta. No lo puedo creer. Pensamos que habíamos perdido a Lenny. Ok, Lenny, disculpa a mi familia. Son un poco extraños. ¿Qué es tres más grande? Bueno, Lenny, tengo práctica de fútbol. Por favor, no te escondas detrás de las plantas. Quédate donde te pueda ver. Ah, me voy a cambiar. Felizmente no perdimos al lagarto. Pero nos dimos un gran susto. Creo que tengo dolor de cabeza. Bienvenidos. Pasaportes, por favor. Sí, claro, aquí tiene. Gracias. Ok. Carson, cinco personas. Sí. ¡Qué emoción! Son mis primeras vacaciones en crucero. ¡Yay! Me han contado que la comida es súper deliciosa. ¡Yay! Miren, podemos ver el capitán en el barco. ¡Guau, genial! Todo listo. Bienvenidos a bordo. Vamos, podemos entrar al barco. Vamos, chicos. ¡Tengan un buen viaje! ¡Guau! ¡Miren ese lugar! ¡Es aún más impresionante por dentro! ¡Es muy grande! ¡Guau! ¡Guau! ¡Quiero ir a la piscina, mamá! ¡Miren toda la comida! ¡Guau! ¡Miren los buffets! ¡Se ve delicioso! ¡Yummy! Tendremos tiempo para todo, pero creo que primero vamos a ver nuestra habitación. Tengo que cambiarle el pañal a Molly. ¡Gran idea! Nos podemos cambiar y poner nuestros trajes de baño. ¡Sí, sí! ¡Yo quiero ir a la piscina! Si no me equivoco, creo que nuestra habitación queda para allá. ¡Guau! ¡Hay una máquina de helado y todo! ¡Qué rico! Puedes tomar todo el helado que quieras. ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Regresaré muy pronto! ¡Oh! ¡Y tienen pizza! ¡Yum! ¡Podemos comer! ¡Vamos, niños! ¡La habitación queda para este lado! ¡Una gran idea venir a este crucero! ¡Sí! Y el preche estaba muy, pero muy cómodo. Y tenemos toda la comida que queremos. ¡Vamos! ¡No se queden atrás! ¡Esta es nuestra habitación! ¿Qué creen, chicos? ¡Es muy cómoda! ¡Está muy bonita, pero como que no tiene muchas camas! ¿Verdad? Sí, tendremos que compartir. Las cabinas en los cruceros son pequeñas. ¡Pero tenemos las maletas! Y pusieron una cunita para Molly. ¿Podemos cambiarnos a nuestros trajes de baño, por favor? Sí, están en la maleta verde. ¡Cámbiense mientras que yo cambio a Molly! ¡Papá los llevará a la piscina! ¡Vamos, Molly! ¡Te has portado muy bien, pero está muy cansadita! ¡Muy bien, Molly! ¡Toma toda tu leche! ¡Aquí tiene su traje de baño! ¡Me voy a cambiar! ¡Ok! ¡Oh, acá también tengo mis sandalias! ¡Ya estoy lista para ir a la piscina! ¡Yupi! ¡Yo también! ¡Vamos, papá! ¡Aquí estoy! ¡Vámonos! No se olviden de ponerse bloqueador, por favor. ¡Ok! ¡Bye! Vamos a cambiarte el pañal. Y tienes que echarte a descansar un ratito. Me voy a poner mi traje de baño. Es el día perfecto para estar en la piscina. El último que llega a la piscina es un huevo podrido. ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Yo no voy a llegar último! ¡Espérense! ¡Se me cayó mi chancleta! ¡Espéren! ¡Genial! Hay dos sillas. Así me puedo sentar mientras que tú juegas en la arena. Y Carl, tú puedes ir a la piscina. Y tienes salvavidas. ¡Genial! Es tiempo de bloqueador. ¡No me pongas mucho! ¡Papá! ¡Me has cubierto un son bloqueador! ¡Tranquilo! Ahorita se va a desaparecer. Tenemos que echarlo bien. Ok. Ten paciencia. ¡Listo! Ahora puedes ir a la piscina. ¡Woo! Y ahora es tu turno, pequeña. No me gusta el bloqueador. Es como que muy pegajoso. Lo sé, pero tenemos que proteger nuestra piel contra el sol. Es muy importante. Y ahorita va a desaparecer. Vas a ver. Mira, mucho mejor. ¿Quieres ir a la piscina o jugar con la arena? Quiero jugar con la arena primero. Ok. Te veo desde acá. Carl, ya empezó la diversión. Todos felices. El tobogán es lo mejor. De verdad que sí. Hola, yo soy Carl. Me voy a tirar de cabeza. Por favor, sentado cuando te deslices. No de cabeza. Gracias. Lo siento. La arena me hace cosquillas. Voy a usar esta palita. Hola, ¿quieres jugar? Yo soy Ashley. Hola, yo me llamo Annie. ¿Me quieres enterrar? Es muy divertido. Ok. Todos estamos divirtiéndonos. Lía, ¿quieres ir a tomar un helado? Ese es mi hermano gemelo. Hola. ¿Yo quiero un helado? Genial. Vamos todos a tomar helado entonces. Es el mejor día del mundo. Casi te enterré todita. Oh, mira. Esa es mi mamá. Hola, mami. Y mi hermanita Molly. Hola. Molly, tu mamá sí está muy corta. La puedo llevar a la piscina. Que ya terminé. Ok, voy a salir. ¿Quieres ir a la piscina? Le pregunto a mi mamá. Claro que sí. Genial, vamos. Mamá, ¿puedo ir a tomar helado con mis nuevos amigos? Sí, pero primero ponte la toalla. Aquí tienes. Esa toalla es para bebés, mamá. Por favor. Qué vergüenza. No de dinosaurios. No sabía que esa toalla no era para tu edad. Se la daré a tu hermana. Toma. Puedes usar esta. Gracias. Vamos, chicos. Vamos a tomar helados. Sí, vamos. Hace frío. Annie, vamos al tobogán. No sé, me da mucho miedo. No, yo te enseño que es muy divertido, ¿ok? Ok. Esta es mi hermanita Molly. Le gusta mucho su flotador. Hola, Molly. Mira, que me deslizo. Uno, dos y... ¡Woo! No, yo tengo miedo. Vamos, es muy divertido. No, solo quiero nadar en la piscina por ahora. Aquí está la máquina de helados. Oh, sí. Yo la vi cuando llegué. Yo tomé mucho helado ya. Creo que voy a comer una pizza. Oh, se ve deliciosa. Mmm, de pepperoni. ¿Cómo uso la máquina? Solo tienes que jalarle la palanca rosada. Ok. No tomes mucho helado que vamos a almorzar pronto, ¿ok? Ok, papá. Hola, me das dos, Ed. ¿Entre frescos de piña? Claro. Ah, qué lugar más genial. Solo jalo la palanca rosada, ¿verdad? Sí, pero no con mucha fuerza, ¿ok? Ok. A ver... ¡Oh! Está saliendo el helado de vainilla. Qué rico, lo quiero llenar hasta arriba. Me dieron un vaso muy grande. ¡Wow! ¡Demasiado! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡No para de salir el helado! ¡Alguien, ayúdeme! ¿Cómo paro esta máquina? ¡Oh, no! ¡No puede parar! ¡He hecho todo un desastre con la máquina de helados! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, señorita! ¡Ayúdalo, por favor! ¡La máquina no para de hacer helados! ¡Oh, déjame ver! Ok, no te preocupes. A veces pasa esto. Lo siento muchísimo, señorita. No te preocupes. Yo lo limpio. Hay más helados por allá. De nuevo, lo siento mucho. ¡Karl! ¡No fue mi culpa, papá! Esta máquina siempre nos da problemas. Pondré un cartel que dice que no está funcionando. Mamá quiere que vayamos a almorzar. Ok, los vemos más tarde. Ok, vamos a tomar helados de allá. Aquí tiene sus refrescos. Gracias. Lo siento muchísimo por lo que hizo mi hijo. No se preocupe, no fue su culpa. Igual. Ten un bonito día. Adiós. Usted también. Estos helados también están ricos. Sí, yo tengo el de fresa. Y tienen como caritas. ¡Qué divertido! ¿Quieres ir a la piscina? Que es más grande. Queda en el otro lado del crucero. Mamá, ¿puedo ir a la piscina con mi amiga? Sí, pero ten mucho cuidado. ¡Genial! ¡Vamos! No puedo creer que me convenciste en bajar en este tobogán. ¡Vamos! ¡Va a ser divertido! ¡Eso fue súper, súper divertido! Te lo dije. Toma, te traje un delicioso refresco de piña. Gracias. Creo que pronto saldremos para ir a almorzar. ¡Wow! Esta piscina es gigante. Te lo dije. Vamos a saltar. Ok. ¡Una, dos! ¡Woohoo! ¡Otra vez! ¡Sí! Carl, ven que vamos a ir a almorzar. ¡Tú también, Lina! Ok. Mami, me divertí mucho, pero ahora tengo un poquito de hambre. Vamos a ir a comer. Ya regresé. Ponte tu toalla, ¿ok? ¡Ay, Ashley! ¡Te veo más tarde! ¡Ese flotador es muy divertido! Chicos, es tiempo de salir del agua para ir a almorzar. Ok, papá. ¡Wow! ¡Estoy dando vueltas en mi flotador! Yo ya estoy seco y tengo mucha hambre. Apúrense. Vamos, Annie. Vamos a ponerle la toallita a Molly. ¡Oh! Está con hambre también. Se divirtió mucho. Me gusta mucho tu toalla de dinosaurio. Te la regalo. Yo ya estoy muy grande para eso. Vamos a comer. Parece que el agua relajó a Molly. Está completamente dormida. Shh, shh, shh. Bienvenidos. ¿Quieren ordenar del restaurante o prefieren ir al buffet? Resurante, por favor. ¿Puedo ordenar el plato de langostinos? Yo también. ¿Y los niños? Yo voy a ir al buffet. Y yo también como mi hermano mayor. Genial. Ya traigo su comida. ¡Wow! ¿Qué vamos a escoger? Hay tantas cosas deliciosas. Annie, yo te ayudo. El buffet está un poco alto y es un poco peligroso. Genial. Gracias, papi. Creo que voy a empezar por aquí. Miren las hamburguesas mini de queso. Una, dos. Un poco de onion rings. A ver. ¡Oh! Quiero probar esa fruta que se llama dragon fruit. Se ve deliciosa. Deliciosa. Y a ver, por este lado. Por supuesto que un poco de pizza. La de pepperoni es mi favorita. También tienen tacos. Genial. Un taco y un hot dog. Y mamá va a querer que coma algo de fruta. Así que voy a coger otras de estas uvas. Se ven deliciosas. Creo que es suficiente comida para mí. Guau, cuánta comida, Carl. Es que tienen demasiadas opciones. ¿Te estás divirtiendo? Muchísimo, mamá. Son las mejores vacaciones del mundo. Muchísimas gracias por traernos aquí. Estoy muy contenta que te estayas divirtiendo. Tu comida está lista. Buen provecho. Muchísimas gracias. Ok, Annie. ¿Qué quieres primero? Quiero uno de los sanguichitos pequeños. Ok. O a ver, ¿qué más? Por aquí están los sanguichitos. ¿Y quieres una pizza? Ajá. Ok, sé que te gustan las que son como de rectángulo. Así que vamos a ponerlos en tu plato. O un poquito de pollo. ¿Y quieres fruta? Ajá. Una manzanita. Creo que es suficiente. Vamos a comer. Mmm. Bueno, Titi fans. La familia de Barbie Ken la están pasando súper bien en el crucero. Si quieren ver más de sus vacaciones, denle muchos, muchos likes. ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que finalmente estamos listos para tener su garage sale. Yo simplemente estoy feliz que hemos podido limpiar la cochera. No podíamos guardar nada dentro, estaba un desastre. Solo espero que podamos vender todas estas cosas. ¿Crees que podamos vender esto? Absolutamente, tenemos muchas cosas buenas. Decoraciones navideñas, tenemos una caja de colecciones de libros y de revistas. Tenemos binoculares, juegos de mesa, un dinosaurio que está completamente nuevo. Un estéreo, tenemos cosas de Halloween, mi violín viejo. Accesorios muy fashion, juguetes viejos de Annie. Tenemos muchos artefactos, mi vacuum, un canvas nuevo y ropa de Annie. Y Carl va a traer una caja de cosas que él también quiere vender. Genial, ¿dónde puedo poner esta caja? Con los artefactos. Ok, mamá, aquí están los juguetes que ya no quiero. Ay, qué pesado. A ver, ¿qué cosas ya no quieres? Tu camioncito. Pero ese es tu muñeco favorito de Woody. ¿Y tus juguetes de Toy Story? Ah, Carl, esos eran tus juguetes favoritos. ¿Qué pasó? ¿Y tu muñeco de Buzz Lightyear era tu favorito también? Pues era mi favorito, mamá, pero ya no. Ok, ¿pero estás seguro que quieres venderlo todo? Sí, mamá, ya no quiero jugar con eso. Ya soy un niño grande. Igual quiero juntar mi dinero para comprarme una nueva patineta. O esos hoverboard que son así... Sin tener que mover nada, sin tener que hacer nada. Es súper cool. Ok, Carl, si eso es lo que has decidido, pues vende los juguetes. Gracias. Los niños de ahora están creciendo demasiado rápido. Voy a ver qué letrero se vea de la calle para que todos sepan que tenemos un garage sale. Voy a agregar a este pequeño amiguito al garage sale. Alguien lo va a querer mucho. Espera, espera, espera. ¿En realidad crees que vas a poder venderle a alguien tu Forky? Pues claro que sí, ¿por qué no? Mira qué lindo es. Annie, no lo tomes de mal, pero nadie, y te digo nadie va a querer comprar ese... esa cuchara de plástico que le dices Forky. Mamá me dijo que es muy especial y no hay otro como él. Es una cuchara de plástico, Annie, con unos ojitos y unas ligas. Nadie te va a dar dinero por eso. ¡Tú no sabes nada de arte, Carl! ¿Ah? Finalmente la gente ha llegado a nuestro garage sale. Espero que podamos vender muchas cosas. ¡Wow, Tommy, mira cuántos juguetes! ¿Ves algo que te guste? ¡Wow! ¡Mami, mira! ¡Qué divertido! ¡Y funciona! ¡Wow! ¡Y este camión, chuchu! Tommy, los trens hacen chuchu. Mamá, mira, es una rosera. ¿No querías comprar una? ¡Ay, sí! Vamos a ver cuánto cuesta. Y también tienen un tocadisco. Los vinos están de súper moda. Vamos a preguntar cuánto cuesta. ¡Qué bonita cartera! Y solo cuatro dólares. ¡Hola, Carl! Finalmente está botando sus juguetes de bebé. Sí. Amigos, sí. Saben que quiero guardar dinero para un hoverboard. Sería súper cool si tú te compras un hoverboard porque nosotros tenemos un hoverboard y podemos montar juntos. Pues ese es el plan. Pero miren, a lo mejor encuentren algo que les gusta. Vamos a ver. Podría usar una nueva pelota de fútbol. ¿Cuánto por la máquina rosera? Diez dólares. La llevo. ¿Ese tocadisco funciona todavía, señor? Ajá. Y cuesta siete dólares. ¡Oh! Lo llevo, por favor. Genial. Tommy, ¿qué juguete quieres? Yo quiero Buzz Lightyear. Muñeco de Buzz Lightyear cuesta cuatro dólares porque le falta el casco, pero aún funciona. Lo llevamos también. Nos vamos al parque, Carl. Te vemos luego. Adiós. Adiós, amigos. Mi muñeco de Buzz. Es mi muñeco de Buzz. Yo tengo cuatro dólares. Es mío ahora. Pero ese muñeco por lo menos cuesta doce, papá. No es mío y cuesta cuatro dólares. ¿Qué juguete? Era mi juguete favorito, pero a lo mejor no tenemos que venderlo, ¿ok? Lo dejamos. Carl, ya lo vendimos. Pero era... Carl, tú ya no lo querías. Verdad, es tuyo. Adiós. Es mi juguete ahora. Voy a enseñar a mi muñeco de Buzz Lightyear. ¿Algo que les gusta, niños? Esos binoculares se cuestan dos dólares. Creo que los voy a comprar. ¿Los puedo comprar, mamá? Sí, claro. Genial. ¿Cuántos libros y revistas? ¡Wow! Esa revista es súper vintage. Creo que la quiero y cuesta un dólar. También tienen unas películas. ¡Ay, qué divertido! Esa película de Barbie es mi favorita, aunque soy un poco grande para verla. ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Cuántos lindos accesorios! ¡Me encanta ese sombrero! Parece como una niña francesa. ¡Oh, una artista! ¡Oh, qué genial! Puedo comprar ese sombrero y también comprarme este canvas. Así puedo pintar algo hermoso. Tengo mi dinero de ser niñera. El sombrero cuesta dos y el canvas cuesta tres dólares. ¡Genial! Los llevo los dos. ¡Wow! Estamos vendiendo muchas de nuestras cosas. ¡Qué divertido! Todo sale súper bien. No pensé que nadie compraría nuestras cosas. Estoy lista para pagar. Hermana, por favor, por favor, cómprame estos. Cuestan solo 22 dólares. Ok. Aquí tiene. Nadie compró mi fork. Que a lo mejor Karo tenía la razón. Disculpe, ¿cuánto quiere por esta aspiradora y funciona bien? Quisiera saberlo. Claro que sí. Cuesta 15 y funciona perfectamente. La llevo. Gracias. Genial. Es tuya. ¡Wow, mamá! Mira, una muñeca de Shimmering Shinau en la caja. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto, mamá? Dos. Cuesta dos dólares. Me dieron dos de la misma muñeca para mi cumpleaños y no la pude devolver. Es mi favorita. Mami, ¿la puedo comprar, por favor? Sí. Y mira cuántos libros tienen. Y también tienen un engrapador que necesito para la escuela. Ese cuesta 50 centavos. Genial, acabo de ganar dinero de mi diente. Voy a ir a ver qué libros tienen. Hola, hola, vecino. ¡Wow! Tienen un garage sale. ¿Cuánto cuesta esa tabla de surf? La mía se rompió. Se ve divertida. Ah, cuesta 50 dólares. Es una muy profesional. Que la usaba yo para hacer surfing. La llevo. Forky, Forky, Forky. ¿Qué dices, hijo? ¿Qué Forky? ¡Oh, el muñeco Forky de la película! Miren, nos llevaremos el pequeño Forky. Forky, 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 Forky. Es su personaje favorito. Qué lindo, qué lindo. El bebé le gusta el Forky. Se lo regalo. Yo lo hice como un DIY. Lo hice yo misma con una cucharita y yo lo decoré. Que lo disfrute. Gracias, Annie. Es muy amable. Pum, Forky. Muchas gracias. La tabla de surf es toda tuya. Y también el Forky. Adiós, vecinos. Mamá, mira. Charlotte's Web. Es el libro que tengo que leer en el verano para la escuela. ¡Oh, genial! ¿Podemos llevarlo, mamá? Por supuesto que sí. Lo hicimos. Vendimos la mayoría de nuestras cosas. Solo quedaron unas cuantas. La pasamos súper genial. Increíble. Ahora tenemos una cochera limpia y unos cuantos dólares en nuestros bolsillos. Y te lo dije, Carl. Alguien sí quiso comprar a mi Forky. Solo que no puedo creer que vendí mi Buzz Light y era mi muñeco favorito. Pero piensa qué feliz va a estar ese niñito Tommy con tu juguete. Y todavía te quedaron unas cuantas cosas. Creo que las voy a guardar. Quiero jugar con mis juguetes aún. Genial. Genial, Carl. Bueno, familia, hemos trabajado muy duro hoy. ¿Qué les parece si compramos una pizza? Me parece genial. A mí también. Una pizza suena delicioso.